Bueno damas y caballeros, bienvenidos a este tutorial sobre cómo deshabilitar las operaciones automáticas de windows y bueno para esto hay dos formas de hacerlo la primera es la más sencilla y es pulsando el botón de windows iremos a gpedit escribiremos gpedit y aparecerá ya hay una cosa llamada editar directiva de grupo le daremos a enter y se nos abrirá esto que es el editor de directivas locales del equipo como no aquí ya tengo preparado uno con todo ya hecho como todo buen tutorialesco pero como se diría no lo hago porque ya lo hice pero dejémoslo en que os voy a explicar cómo se hace tendremos que ir a plantillas administrativas aquí básicamente esto va a parecer así pero pincharos en plantillas administrativas componentes de windows bajaremos y iremos a windows update en windows update pincharemos aquí y debemos buscar una opción que se llama configuración de actualizaciones automáticas daremos doble clic y se nos abrirá esta ventana en esta ventana debemos de marcar como deshabilitado vendrá de serie lo más probable como no configurada lo pondremos como deshabilitado al ponerlo como deshabilitado prácticamente nos hemos cargado las actualizaciones de windows le daremos a aceptar o aplicar o podemos darle primero aplicar y luego aceptar como prefiráis y con esto ya estaría el primer método el segundo método es hacer esto a través de claves de registro como se hace esto bueno debemos de pulsar el botón windows más r y escribir regedit todo junto le daremos nos abrirá una ventanita preguntando si queremos editar el registro si queremos editar el editor de registro y nos aparecerá esto como no yo ya lo tengo aquí abierto y aquí lo que debemos de hacer es ir primero a hk local machine luego dentro de hk local machine veremos que hay como unas carpetitas pincharemos en software en software bajaremos hasta donde pone policies en policies iremos aquí dentro a una carpetita que pone microsoft dentro de microsoft iremos a windows y dentro de windows iremos a windows update dentro de windows update dejando este carpeta ception tendremos aquí esta como se dice tendremos aquí esto aquí no habrá nada aquí ya tenemos el note update porque el note update nos lo crea esto cuando deshabilitamos aquí las actualizaciones automáticas el note update es básicamente un valor que le dice al ordenador que nos actualice para crear esto manualmente simplemente debemos de hacer clic derecho darla nuevo y creamos un valor de de word de 32 bit lo crearíamos le llamaríamos no auto update igual que como está ahí arriba pero como ya lo tenemos creado no lo vamos a hacer de nuevo una vez se creara tendremos que darle doble clic encima y donde pone información del valor escribir un 1 esto básicamente sería como decir cuando pones 1 es como decir un si habilita una vez hecho esto le daríamos aceptar y ya podríamos cerrar esto y reiniciar nuestro equipo y bueno eso es todo por este tutorial y nos vemos otro día